Hola, buenos días. Aquí voy en funciones de trabajo, ya voy caminando para trabajo 2. Y quería pasar por aquí dejándoles este pequeño mensaje. A ver, en las pseudo cifras que se manejaron con el tema electoral en Cuba, aproximadamente 2 millones de personas dejaron de ejercer su legítimo derecho al voto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto y cuál es mi opinión? El 30%. Señores, quizás ustedes piensen que el 30% de la población votante es un porciento bastante bajo. A ver, todos sabemos lo que sucedió y además de eso, todos están usando las nociones elementales de lo que es la matemática. Pero el punto que es esto, el punto que es el siguiente, o sea, el 30% de la población votante, según tus cifras, te está diciendo que no te soporta. Te está diciendo que no está de acuerdo con lo que estás haciendo. Muy soslayadamente, muy secretamente. 30% de la población, eso sin contar, porque además, esos 2 millones contemplan la cifra de los que participaron en el proceso, o sea, de los que se vincularon directamente al proceso electoral. Ahora, de esos 2 millones, saca las boletas en blanco y saca las abstenciones. Ahí ya te vas a dar cuenta que son más aún la gente. Esperen un momentico, déjenme cruzar la cara. Son más aún las personas que decidieron no ser parte del proceso única y exclusivamente por quitarse los ojos de encima, ¿ya? Alguien me escribía por privado hace realmente poco diciéndome que en su centro laboral pasaron un compromiso. Todos sabemos que aquí en La Habana es, por decirlo de algún modo, más ligera, y me tomo el atrevimiento de decirlo así, aunque también algunas veces tiene otra connotación, más ligera, que en otras provincias el tema de los compromisos y todas esas cosas y tal. De hecho, ellos mismos han emitido el criterio de que La Habana es ingobernable. Pero bueno, ya eso es material para otros la hay. Entonces, lo que les quería decir era que había una persona, una muchacha me escribía que en su centro de trabajo les hicieron firmar un compromiso de asistencia al proceso electoral. Señores, y el cubano necesita entender algo. El derecho al voto es un derecho que de acuerdo con tu derecho tú decides utilizarlo o decides no hacerlo. Vamos a empezar por ahí. ¿Ya? Entonces, hay cosas que no son obligatorias. Como mismo, participar en un acto político por tu centro de trabajo no es obligatorio. Técnicamente, no debería pasarte nada. ¿Por qué razón? Porque la política, la política no es obligatoria. ¿Ya? Entonces, todo sucede. Había otra persona que me decía, pero bueno, Jordanka, ¿cómo es que la gente fueron a votar teniéndolas, no sé qué, una persona que pertenece a la diáspora en Cuba? O sea, que en este momento está viviendo fuera de Cuba y me comentaba que muchas personas que viven en esta condición estaban como que disgustadas y contrariadas porque aún así fueron personas a votar. Señores, miren, y les invito a que se adentren en el tema. ¿Qué es lo que sucede en Cuba? Sencillo, daño antropológico por 64 años de adoctrinamiento. Más nada que eso. Y yo les voy a poner un ejemplo clásico. Usted llega a una casa muy linda que le dicen esta casa es suya. Llega el momento en que usted empieza a ver una mancha en la pared. Usted no tiene los medios para arreglar la mancha en la pared porque es una filtración, porque demás y demás. Y usted sigue mirando la mancha en la pared y sigue mirando la mancha en la pared. ¡Ay, sí! Tengo que arreglarla, tengo que arreglarla y se va dejando, 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 dejando y ya llega el momento en que la mancha en la pared se vuelve una costumbre y ya tú te adaptas a vivir con la mancha en la pared. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con esto? El cubano ya se adaptó en su gran mayoría a vivir en las condiciones en las que estamos viviendo. Así, a vivir en las condiciones en las que estamos viviendo. A ver, me dice Osmani Serrano Cuba, no creo que la Habana sea ingobernable, pues está bajo la miseria igual a todas las provincias. Yo concuerdo con ese criterio, Osmani, pero no soy yo la que dice que la Habana es ingobernable. Los funcionarios del partido y del gobierno lo dicen por el nivel de corrupción tan grande que hay dentro de esta provincia. Note usted que fuera de las provincias, o sea, fuera de la Habana, en las provincias del interior del partido, perdón, del interior del país, se hace lo que diga el gobernador de la provincia y el primer secretario de la provincia. Lo que digan esos dos personajes en una provincia es ley. ¿Ya? Aquí en La Habana no, sencillamente porque están todos los ministerios, todos los hijos de mamá, de papá, de fulano, de mengano, que levantan un teléfono, hacen una llamada y todo se desgañera. Pero bueno, ese no era el tema. El cubano se ha adaptado, señores, muchas veces a vivir como estamos viviendo y por el miedo de no marcarse, así, por el miedo de no marcarse, por el miedo de conservar su trabajo, que vuelvo y repito, yo respeto la posición de cada cual. Se comprometen, van, hacen, deshacen y hacen todo lo que tienen que hacer. Yo vuelvo y les digo, señores, nadie los puede obligar, nadie los puede obligar a asistir ni a ningún acto político ni a asistir a ningún acto de reafirmación revolucionaria. Nadie los puede obligar a menos que usted sea militante. Nadie los puede obligar, señores, así que vamos a dejar el cuento que si por el trabajo que si no, no, no. Nadie los puede obligar a formar parte de una brigada de respuestas rápidas que todo el mundo sabe específicamente para lo que es. Nadie los puede obligar, nadie que no sea militante. Con los militantes ya hay otra connotación, pero si tú eres un trabajador común y corriente, nadie te puede obligar, nadie te puede obligar a coger un palo para darle golpe a nadie, eso es mentira, nadie te puede obligar. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar un poco el hecho, si tú no te quieres marcar, porque no quieres marcarte, mira, a mí no me interesa ya marcarme porque en este país ya estoy marcada, ya yo estoy cumplida, ya yo profesionalmente soy un cadáver en este país, ya yo sé y estoy consciente que yo no voy a poder ejercer nunca más en mi vida, de por vida, mientras yo vive en este país, voy a poder ejercer nada de lo que estudié. Por lo tanto, mis títulos, todos mis títulos que con tanto esfuerzo y sacrificio, porque además yo fui una persona que inventí bastante tiempo de mi vida en prepararme profesionalmente, ahora mismo todos mis títulos son papel sanitario, yo lo sé, sencillamente porque no soy políticamente confiable, vamos a empezar por ahí, pero las personas que aún todavía quieren tener la posibilidad de ser y de desarrollarse profesionalmente en este país y no quieren marcarse, déjenme decirles que absolutamente nada les pueden hacer, nada, porque participar en la vida política de tu país no es una obligación, tú decides hacerlo o no decides hacerlo, ¿ya? Ahora bien, otra cosa que quiero explicar, mire, hay personas que no viven en Cuba, o sea, personas que no son cubanas que me preguntan que por qué yo no me vinculo a la política de mi país, demás y demás, señores, miren, tenemos que tener en cuenta, y esto se lo hablo a las personas que me ven que no son cubanas, tenemos que tener en cuenta que la única vertiente política que existe en este país, la única, o sea, estamos hablando de democracia, democracia a lo cubano y nada más que existe una sola vertiente política, calculen ustedes, entonces, la única vertiente política que existe en Cuba, la única autorizada, es el socialismo, y yo con las ideas socialistas no concuerdo para nada, no concuerdo para nada, yo quiero para Cuba dos cosas fundamentales, bueno, más de dos cosas, tres cosas fundamentales, economía de mercado, pluralidad política, y además de eso, un marco jurídico legal lo suficientemente robusto que le garantice al ciudadano común poder ejercer sus derechos como es debido, eso es lo que yo quiero, y eso es lo que en este país no se perdona, así, y lo digo abiertamente, no me interesa porque como ya yo les estaba diciendo a ustedes, en este país ya yo estoy cumplida, ya, estoy cumplida, estoy sentenciada, así, nada, caballero, tengo que seguir caminando, tengo, todavía estoy en funciones de trabajo, quería pasar por aquí diciéndoles esto y quedándose con el mensaje siguiente, de acuerdo con las cifras dadas por la Comisión Electoral Nacional, hay dos millones de cubanos que tampoco soportan esto, y cuando ellos dicen dos millones, yo deduzco que sea un por ciento bastante mayor, pero eso fue lo que ellos dijeron, señores, es duro, es duro, y que nadie me diga que la libertad no cuesta, es duro que gente que te conocieron desde pequeñita, te digan, te digan por miedo, te digan por miedo, Jordanka, yo te quiero mucho, pero a mi casa no vengas más, esas son las consecuencias, Jordanka, yo te quiero mucho, pero no llames más a esta casa, así, gente que te conocieron, que te huyan, que crucen la calle cuando tú vienes por la acera, señores, eso duele, eso duele, mucho duele, a mi por lo menos me duele, porque yo no soy ninguna delincuente, no soy ninguna delincuente, sencillamente, yo decidí no ser parte de toda esta debacle que se sucede en este país, decidí no ser más parte de ello, decidí nunca más arrastrarme por el suelo, lo siento, decidí exponer públicamente las condiciones socioeconómicas en las cuales vivo, pero además nunca se me va a olvidar que yo siendo una trabajadora eficiente, con mis evaluaciones de desempeño con más de 90 puntos en todos los centros laborales en los que trabajé, a mi me expulsaron a la calle como un perro mugriento, sin siquiera plantearse, sin siquiera saber con qué iba a mantener mi casa, porque yo soy el hombre de mi casa, porque mi hermano tiene su familia y tiene por quién velar, y a mí me dijeron chao, bye, sin siquiera darme la posibilidad de decir coño negra te equivocaste, te vamos a pasar la mano esta vez, así lo hicieron, así, porque lo que el cubano no ha entendido es que mientras tú estás bien, estás fuerte, eres productivo, sí, pero después sabes que te vuelves un chicle masticado, así, que la gente lo hace y lo botan, así, a eso es a lo que vas a parar, entonces señores, por el suelo yo no me arrastro nunca más, no me interesa estar marcada, no me interesa estar sentenciada, no me interesa nada, yo estoy experimentando una libertad extrema, extrema, porque fui libre de aquí, porque ya me liberé, porque ya no tengo miedo a hablar, porque ya no tengo miedo a decir, porque ya nadie puede dictar mi discurso, ya nadie puede decirme, tienes que decir esto, tienes que poner esto en el acta del consejo, tienes que escribir esto, no, ya nadie me lo dice, ahora lo digo yo, y lo hablo yo, y lo hablo como quiero, y lo hablo con las palabras que conozco, ahora tengo la libertad de pararme delante de una cámara y poder expresar todo lo que quiero con las palabras que sé, y eso señores para mí es invaluable, eso tiene, mira, eso tiene un efecto tan liberador en mí, que mientras lo pueda seguir haciendo lo voy a hacer, así, y me doy el gusto y me doy el lujo de decir que las políticas gubernamentales implementadas hasta este minuto son betustas y anquilosadas y que si por mí fuera no existiera, así, me doy el gusto de decirlo delante de una cámara para todo el que quiera oírme, si total bendiciones mis amores discúlpenme por la arenga matutina pero quería decirlo así y quédense con la idea central de mensaje según estadísticas oficiales dos millones de personas no soporta lo que estamos viviendo el señor les bendiga